Una voz hace con mi guitarra, mi guitarra Yo 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 Que bueno, mira cuando canto, y nos vemos Llego hasta el otro lado del océano Con mi gente siempre soltado Siempre preparado, nunca cansado Pa' que me rompa el terreno apartado Dominado, aquí no tengo miedo para el avanzado Aquí no tengo miedo y no me quedo echado Ya equipo aquí avanzando y parando Para que toda la gente ahora esté escuchando Radical people que yo cante cantando Sabes que ahora ya venía improvisando Sigue esta música que a mí me gustó Sabes cuando yo agarro sin micrófono Vengo acá a ver, a cantar el corazón Pa' que sepa tu cual es la improvisación No puedo parar, llega atrás aquí Ya tú sabes, llego aquí, háblame un sitio Ya que la médica, ahora giro Ya tú sabes cuando canto, loco en tu corazón Así callado, cena, mira, feo Venga, este es el timón que te trae la pena No, no puede parar, ya en rap Hip hop, que me traigo, diré pagar